Daniel Johnson, que la policía crea, cuchilló a su novio Jalen Chaney dejándolo sin vida en Woodland Hills y después empujó a su bebé e hija de nueve años del carro que manejaba por la autopista 405. Tenía otra identidad por las redes sociales. Era conocida como Daniel Ayoka, una artista y astróloga, y que días antes de las muertes dejó una advertencia sobre el eclipse solar. Este vecino dice que ella sentía que venía un apocalipsis y que tenía que tomar medidas severas. Esa fue su conclusión tras leer las publicaciones por las redes sociales. Fuentes policíacas del equipo investigativo de NBC confirmaron que las publicaciones son de Daniel Johnson por X. Aparte de comentarios antisemitas, una semana antes también le advirtió a sus seguidores que no miren el eclipse solar. Ese día su pareja fue asesinada y su bebé murió atropellada por la autopista 405. Estaba loca y tenía problemas mentales por lo que hizo y la forma en que lo hizo, explicó esta mujer que vivía en el mismo piso que Johnson. Fuentes policíacas confirman que la hermana mayor cargaba a la pequeña de ocho meses en sus brazos cuando fueron lanzadas en la carretera. La bebé no sobrevivió. Johnson también murió tras chocar su automóvil contra un árbol cuando viajaba a más de 100 millas por hora. La niña de nueve años es la única sobreviviente. La niña de nueve años es la única sobreviviente.